El regadío es la base fundamental del sector agroalimentario, área clave para el desarrollo económico de la Comunidad Valenciana. La gestión y el uso eficiente de los recursos hídricos es un elemento fundamental para garantizar que los regadíos tengan agua suficiente, de calidad y con un coste adecuado. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha destacado la colaboración entre el Consejo y el Gobierno de Murcia y los regantes para mantener el trasvase Tajo Segura y conseguir que el agua sea un derecho, asegurando este mantenimiento con rango de ley. En la Comunidad Valenciana, el año pasado, el sector agroalimentario fue el sector que más exportó en toda la comunidad. Y este año, vamos todavía incrementando las cifras del año pasado. En la provincia de Alicante, el 20% de todas las exportaciones se consiguen gracias a este trasvase que ahora conseguimos que no sea un elemento de incertidumbre, sino que, como bien se ha recordado, ahora va a ser un derecho. El jefe del Consejo ha hecho estas declaraciones durante la presentación del memorándum del trasvase Tajo Segura a los representantes de las comunidades del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura. Un acuerdo que garantiza la continuidad del trasvase y finiquita la hoja de ruta fijada por la cláusula Narbona. El trasvase abastece a más de un millón de personas de la provincia de Alicante y sostiene más de 100.000 puestos de trabajo en el sureste de España. Gracias. Gracias.